Bueno, hola cositas guapas, ¿cómo vais? Mi nombre es Naoki Cooper Estamos aquí de vuelta con Toa Inu no Chi En nuestra queridísima ruta de Nano, why the hell not Y es querido porque... Porque es Nano, narices Como para no quererlo Hay que mirarle, macho Bueno, por fin nos hemos enterado Después de esperar tantos Tantos episodios, por fin hemos averiguado El pasado de Emma y sus razones Para querer matar a Nano como fuera Por fin lo hemos averiguado Y ahora no sé qué va a pasar Ya están muertos Wen y Emma Solo falta... Solo falta la divina, es cierto En la ruta de Ezequiel apareció ¿Aparecerá aquí también? Sería épico acabar con la divina Que a lo mejor se pone en plan ¡Oh, qué escándalo! Perdón Vamos a ello entonces A ver si, no sé, llegamos al final o algo No sé ahora qué va a pasar Akira miró todo esto en olvidado Él no tenía más ni siquiera la menor idea De qué sentir No era normal Él atrapó una perforante mirada Hacia el hombre bañado en sangre Permaneciendo justo ante él ¡Oh, oh! ¡Ah! La arma viva definitiva Deslizada sin piedad por el ejército Esa era la verdadera identidad del hombre Justo aquí, delante de sus ojos ¡Tú, oh! Pobre hijo ¿Por qué? La pregunta se deslizó de su boca Antes de que él pudiera incluso darse cuenta De que... De que... De lo que él estaba preguntando Él se sintió cortado por todos sus sentidos Como si un gran agujero Un poco de piedad por él Lo he hecho para traer todo hasta un fin Él respondió en baja voz A la vez que él parpadeó Sus ojos brillaron con una luz púrpura Más brillante Que la roja sangre alrededor de él Nano lentamente deslizó su mano izquierda La mano que había apuñalado directamente A través del pecho de Emma La vida en sí ha teñido esta mano mía ¡Innumerables vidas! Seguiría siendo capaz de tomar mi mano Siendo capaz de tomar mi mano Aquellas palabras se elevaron a través de sus recuerdos ¿Eh? El escenario... El escenario en el que él había estado Fue nada más que olvidado El escenario que... Todo lo demás Pero olvidado fluyó a través de la parte trasera de su mente Como una película Y él recordó El sueño que él tendría una y otra vez Y aún siempre lo olvidaba tan pronto como él se despertaba ¡Oh! ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Nani? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Te conocí de vuelta entonces A mí que alguien me explique esto Él difícilmente recordaba nada sobre su infancia Pero ahora todo regresaba hacia él Y tan vívidamente Ocurrió en el orfanato Ocurrió en el orfanato Un día durante su receso de la tarde Él había estado Deslizándose alrededor de una pequeña Área Lina de madera Ante recreo Él encontró un hombre sentado en En la copa de un árbol Él se aproximó Lleno de curiosidad Porque el hombre no parecía Como alguien que estuviera acostumbrado a ver ¡Oh! ¡Qué voz más bonita! ¡De niño tiene Akira! ¡Es so cute! Sigo diciendo ¿Quién lo iba a decir, eh? Yo que al principio veía a Akira como ¡Ay, Dios! Este es más seme que todos los demás Es imposible que se auque Y demás Que lo veía como un tío Que veía que no me iba a caer bien Y ahora es que me cae de puta madre ¡Ay, la fe! ¿Qué estás haciendo aquí? Akira le preguntó un poco advertido El hombre le dio un lento parpadear Antes de arreglar su rostro Hacia él ¡Oh! ¡Es so cute! Me recuerda a Keisuke De alguna manera A vosotros no Con el pelo así Y tal ¡Qué mono es! Por favor Si este es nano Me lo como con patatas Su cabello iluminado Era claro Y encantadoramente Iluminado en la luz del sol Además que sus Inusuales ojos azules Se hacían imposible Para Akira De detenerse A mirarlos En admiración ¿Estás esperando por alguien? Como un amigo ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un amigo? Yo estoy siempre solo ¿Siempre? El hombre asintió ¿No te sientes solo? ¿Solo? Los ojos del hombre Se abrieron En sorpresa En medio sorpresa A la vez que él Contempló a Akira Akira también Había siempre Estado Estado por sí mismo Aquí en el orfanato Él nunca se había Sentido especialmente Solo Ni siquiera Él esperaba Hacer amigos Y aún así Por alguna razón Él se encontró Él mismo Preguntándose Si el hombre Era solitario Realmente no recuerdo Cómo se siente Estar solo El hombre murmuró Para él mismo Mirando hacia el cielo Mostrado por el baño De la luz del sol Que pululaba suavemente A través de De los mechones Sobre él Akira se sintió Increíblemente Cierto De que él Estaba solo Después de todo ¿Quiere que esté Contigo? El hombre le dio Otra mirada Atónita Entonces sonrió Un poco Y agitó su cabeza Eso es imposible Realmente no entiendo Por qué ponen esto Porque 2T Llego a entender Que es por qué ¿Sabes? Hay cosas que entiendo Poquitas vale Porque soy tonto Pero Lo noto aquí a Nano Como un poco más Con sentimiento O soy la única No lo sé Akira no entendía Porque el hombre Cayó en silencio Y se negó A responderle Pero él no le Persistió en el tema Por mucho más Entonces ¿Qué te parece Para la próxima vez? Si me lo como ¿La próxima vez? Si no puedo estar Contigo hoy Entonces ¿Qué tal En otra ocasión? Era verdaderamente Una inocente Infantil Manera de pensar Desatada Por una lógica Crecida El hombre le dio De alguna manera Una sonrisa problemática Y continuó mirándolo Sin decir nada La próxima vez Que nos encontremos Él quería invitar Al hombre A jugar con él Pero Él fue Brutamente Conllevado Por la vergüenza Su voz se cortó Y él miró Hacia sus pies Era la primera vez Que él había Alguna vez Que él alguna vez Se había acercado A alguien De esta forma Los ojos del hombre Se suavizaron Ligeramente Y él extendió Su demasiado Pálida mano Para tocar El cabello De Akira Por el próximo ¡Por Dios! ¡Tanta hermosura! ¡Me va a dar diabetes! Espero que nos encontremos De nuevo Algo sobre su tono Era terriblemente deseoso E incierto Pero Akira Era demasiado joven Para atrapar Las pistas De lo que el hombre Estaba diciendo Así que él simplemente Asintió Y deslizó su mano En retorno ¿Hm? ¡Hagámoslo una promesa! ¡No te mentiré! Por un momento El hombre parecía Casi en shock ¿Estarías dispuesto a tomar mi mano? En ese momento Él no entendía Por qué el hombre Diría tal cosa Él tocó La pálida mano Del hombre Era atónitamente fría Eres tan cálido Las palabras Las palabras salieron De sus labios Un impensable murmuro Incluso a la vez De que ellas Llegaron En un contacto tentativo Las temperaturas De sus cuerpos Permanecían separadas Sin mezclarse juntas Era algo extrañamente Era algo posiblemente Había Había algo posiblemente Placentero Sobre ello Ellos continuaron Chocando sus manos Juntas Por algo de tiempo A la vez que La brisa fría Les pasó Al final El hombre Alejó su mano Y buscó por algo Y buscó por algo Rápido En sus caderas Él lo ofreció Hacia Akira ¿Qué? No No puede ser Era una corta Y fina Era un corto Y fino cuchillo Que parecía Vagamente Como algo De una De una tienda De antigüedades Encajaba perfectamente Con la forma Del hombre Pero era un poco Grande para Akira Al menos A esta edad Él trató De deslizarla Desde su cobertura Había una clase De De trazos Grabados En la base Del filo Miró Hacia arriba Inseguro De Lo que Se suponía Que iba a hacer En el siguiente lugar Y el hombre Le dio Un pequeño Asentimiento En respuesta A cambio De una promesa Aparentemente Era un regalo Desde el punto De vista De Akira Él no había Hecho Ni una sola Cosa Para merecer Recibir Un regalo Él fue Un poco Tomado Por espalda Pero Él lo Encontró El cuchillo Bastante placentero Y miró A los ojos Del hombre Silentemente Silentemente Apuntando Que Él Se negaría A tomarlo De vuelta Él trató De agradecer Al hombre Pero se encontró El mismo De baseado Avergonzado Para decirlo En voz alta Él murmuró Su gracias Bajo su respiración Mirando Hacia el suelo A la vez Que él se arriesgó A mirar Hacia La reacción Del hombre Él vio Al hombre Pestañear Por un momento Sus ojos Parecían púrpuras Y Akira Levantó Su cabeza En sorpresa Sí En aquel momento Había tomado Su mano Y comencé Corriendo Si solo hubiera Hecho eso Podría haber sido Capaz De salvarle ¿Qué? Esto más vale Que salga En el puto anime Para que me dé Para que me dé Para que me dé Más diabetes Que Bonnie Por favor Me acabo En serio Yo sigo diciendo Que no para De recordarme Tanto a Dramatical Murder Me siento Como ese momento En el que averigüé Que Ren Y Y Jolín Sly Eran Realmente Como Personalidades Distintas De Aoba Que cada una Tenía su función Y la de Ren Era protegerle Y demás Y eso Fue tan tierno Para mi Me supuso Unas diabetes Impresionantes O sea Fue en plan Que bonito Por favor Y ahora me acaba De pasar lo mismo Pero que mono Akira además Que siempre lo he visto Tan solitario Tan que nunca Se acercaría a alguien Ahora acabo de morir De diabetes Por él Que mono Por favor Vale Ya me he emocionado Suficiente Lo siento Vale Me lo tiró En el cuello Así que Ese eras tú Al final Él fue capaz De recordar Lo que él Había soñado Los rotos Y agitados Fragmentos Vinieron juntos Hacia una forma De una imagen Completa La mirada De enano Estaba ahora En vez de la misma Que la de Sus recuerdos ¿Lo supiste Durante todo este tiempo? Eso explicaría Muchas cosas Si sabes Lo que quiero decir A eso no lo sabías Por cierto Teniendo en cuenta Que me mordiste Y tomaste mi sangre No, no te ha afectado En nada Teniendo en cuenta De que eres tú Nicole Y todo ese rollo No sé ¿Nada? Ni, ni Convulsiones O algo No No todo No el hecho De que tú eres El ante Nicole La estrechada mano De enano Acarició la mejilla De Akira Akira no podía evitar Retorcerse Hacia su tacto Un gentil Hernán Pau Corrió a través de él Como una corriente De Como una corriente De herética Estática Le colocaba a pensar Es alguna clase De reacción Tomando lugar Porque Somos Eh Polos opuestos Quizá las chispas Que él siempre sentía En cualquier momento Que el hombre le tocara Eran la prueba De su extraña conexión Me daban la esperanza De que algo podría cambiar Inesperadamente Navi Shut the fuck up Por favor Estás estropeando Un momento muy tierno Porque enano Había caído En tal profunda Desesperación La abrumante presencia De su Pequeño Nueva E impredecible Posibilidad Se volvió Como la luz Al final del túnel Para él Y Emma Y sus camaradas Habían visto Aquello Por lo cual Era por lo que Ellos enviaron A Akira A Toshi A Toshima Si tú sigues siendo Capaz de tomar Mi mano Nano se concentró En Akira Navagamente Perceptible luz Se elevó En sus ojos Vistas de púrpura Se deslizaron En su desvaneciente En su desvaneciente Iris azul El mismo momento Cuando enano Parecía estar listo De continuar Hablando ¿Por qué tengo Una mala sensación Sobre esto? Estáis todos Fuera de vuestros Malditos cabales Una profunda voz Se deslizó silenciosamente A través del aire Era una voz Que Akira Reconoció Él se dio la vuelta ¿Motomi? Los labios duramente Presionados Él parecía Como una persona Diferente Sin un solo trazo De su usual Lánguida De forma ¿Por qué demonios Estaba él aquí? Esa es la misma Pregunta que tengo ¿Por qué O sea 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 Era con una dura Mirada en su rostro ¿Estabas espiando? Sí Lo escuché todo De cuando Emma Y su compañero Llegaron aquí primero Para cuando él Para cuando él Los mató Animosamente Deslizando su voz A la vez que hablaba Miró hacia los cadáveres Recostados rígidos En el suelo Ante él ¿Conocías a Emma? Yo era también Un ex investigador También Trabajé en Ened Ya lo sabíamos El shock corrió A través de Akira Como un voltaje De electricidad Él nunca había soñado Que incluso Motome Estuviera envuelto En todo esto La verdad Es que cualquiera No lo pensaría Se sentía Como que todo Estaba de alguna manera Conectado Debajo de la sombra Atrapó Un vasto velo De igura y line Así que tú Eres igual Que ellos Tú quieres poner También tus manos En Nano ¡Demonios, no! Oye, decía yo Motome Motome corto Con fuertes palabras De negación Antes de que él Pudiera continuar Es verdad Que él quería matar A Premier ¡Mierda! ¡Don't do it! Motome Por amor hermoso Como le mates No, no, no Por favor Por favor Motome Te lo ruego Por favor No le hagas nada Nano Hago lo que Hago lo que tú quieras Total Eres súper sassy No sé No voy muy insinuante Hoy, pero Nada, no funciona ¿Verdad? Es que no tengo Sesapid Sí He estado buscando A Premier Pero mi meta Es detener Esta Esta maldita Investigación Por el bien El ejército Se está volviendo Frenético Tratando de encontrarle Ahora mismo La investigación No puede continuar Sin Premier Verás Su creación Fue todo menos Un milagro La lluvia Chocando Indulgió Finalmente En En el cañol De la pistola Que estaba deslizándose Directamente Hacia Nano La mirada de Nano Se volvió vacante De nuevo Él miró a Motomi Sin expresión Deshacerme de él Y todo podrá llegar A un final Don't you fucking dare Akira se sintió Se sintió Una oneada Profundidad De odio Reluciendo Detrás De su murmuro Bajo Él es un ser humano Justo como tú Como tú O yo Él no es un objeto O una máquina No seas así No lo es Eso era Solo cierto Hasta que Él se volvió Un arma viva Ahora con sus emociones Suprimidas Él podría también Ser un robot Asesino Estás equivocado Era solo que Él no podía Cambiarse el mismo Incluso si Él quería Ser diferente Él no se transformó En un arma Por su propia Libre voluntad En primer lugar Lo sabes No lo hagas Lo mismo Era cierto Para Akira Él no había Elegido esto Akira Len Navi Shut the fuck up ¿Por qué siempre Madre mía ¿Por qué siempre Me quieres hacer Quedar tan mal? Akira lentamente Cerró su puño Como si estuviera Atrapando Las suaves gotas De lluvia Ningún ser humano Puede ejercer Un control total Sobre otro Es solo No es solamente Imposible No es ni siquiera Posible La gente Las personas No son máquinas Las cuales puedes Poner en números O tener Una exacta Y respuesta Matemática ¿Sabes qué? Los cabronazos Los cuales pensaron Que ellos podían Jugar con cuerpos humanos Y crear un arma De masa asesina Si son robots Sin almas Si cualquiera Son Robots sin almas Son esos tipos Las vidas De las personas Estaban perdidas En el nombre De la creación De crear Un mejor futuro En el nombre De producir Un arma humanoide Capaz de destruir Incluso más vidas Así que ¿Qué demonios Era esto Un mejor futuro De los que ellos Hablaban? ¿Qué demonios Era el futuro Que se suponía Que conllevaría? La expresión De Motomi Se volvió nublada Y él apartó Sus ojos Pero entonces Él cerró sus ojos Y agitó su cabeza Como si estuviera Deslizando lejos Todo trazo de duda Pero mientras Él siga vivo No hay duda De que el ejército Seguirá Buscándole Si ellos Reempiezan Su investigación Conllevará Infurtuitos Sacrificios No puedo Simplemente Dejarle vivir Él miró Hacia Nano Sus ojos Se llenaron Con una poderosa Resolución En ese caso Akira dio Un paso Delante de Nano Yo soy igual Que él Tú tienes Antinicol En tu sangre ¿Ah? Desde la perspectiva Del ejército Probablemente Soy tan útil Como él Un opresivo silencio Conllevó Bajo el sonido De la lluvia Akira estaba Empapado Con la fría Agua De la lluvia De la cabeza A los pies Y su frígida piel Había Ya perdido Toda Esa sensación Motomis Detuvo hablando Por algo de tiempo Aún Agarrando su pistola Pero al final Él abrió su boca De nuevo Joder Se nota que aquí No lo he enamorado Coño No puedo No puedo dejar Que haya más víctimas Su voz Era rígida Con angustia Como si él Estuviera Urgentemente Tratando de hablar Para él mismo En esto Su dedo Se endureció El gatillo No Ahora su pistola Estaba deslizándose Hacia Akira Permaneciendo Detrás de Nano Aún así Akira No sintió Ni el más Ligero trazo De miedo Él se negaba A mirar Lejos De la pistola Él ni siquiera Intentó correr Si vas a disparar Entonces Hazlo a Kim Y dispárame Él pensó Motomi Comenzó a empucar El gatillo No, 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 no Y entonces Alguien vino De alguna parte Dirigiéndose Hacia Motomi Y cayó Hacia él Desde un lado Ambos Cayeron Hacia el suelo El agua Se golpeó Por todas partes La pistola Voló Lejos De la mano De Motomi Su disparo Se disparó En el vacío Aire Con un perforante Bang Akira Se detuvo Respirando Cuando él Puso sus ojos En el repentino Visitante Era alguien Llevando Las coberturas Azules No podía ser Keisuke Keisuke Que había caído En lo alto De Motomi Rápidamente Miró hacia arriba Y se levantó Desde sus pies Él llevaba Una pequeña Sonrisa Keisuke Estás herido Él parecía Un poco Dolorido Pero su rostro Estaba Completamente Astinente De una Viciosa Mirada Que se había Ensombrecido En él Antes ¿Cómo sabías Ven ¿Cómo sabías Llegar hasta aquí? Keisuke Había Definitivamente Estado Inconsciente Cuando Akira Lo llevó Hacia una Localización Segura A corta distancia Lejos No sabía Dónde estaba Cuando llegué Pero Cuando salía Fuera Era como si tuviera Alguna clase De sentido De que Te encontraría Si iba Por esta dirección Era como si pudiera Trazar tu esencia Supongo Siguiendo su nariz Keisuke Había dicho La misma clase De cosa Antes Solo en aquel momento Él había Estado Drogado Con LINE Hi 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 ¿Había todo El LINE Realmente Dejado Su sistema? No te preocupes Estoy totalmente Estoy totalmente En control De mí mismo Ahora La boca De Keisuke Se retorció En una sombrera Sonrisa A la vez Que él habló Elevando La ansiedad De Akira Supongo Supongo Keisuke Keisuke No 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 Es totalmente Posible Si tú Eres un sujeto Experimental También Aquellas palabras Hicieron que Keisuke Se diera la vuelta Hacia Motomi Con un fruncimiento En su rostro Él atrapó Una mirada Hacia Nano Que permanecía Quieto Y entonces Hacia los cuerpos Muertos De Emma y Wen Todos están hablando Como si no fuéramos Ni siquiera humanos Él había estado Escuchando Él miró Hacia Motomi Su mandíbula Se apretaba Como si Él estuviera Suprimiendo Una repentina Urgencia De resentimiento Quieres hablar Sobre víctimas Somos víctimas También Ninguno De nosotros Nadie Quería Que nos volviésemos De esta manera Ellos jugaron Con nuestros cuerpos Eliminaron Nuestros recuerdos Y ahora Estás diciendo Que somos Un desastre En el proceso Como que Estás tratando De decir Que no somos Completamente Dignos De tener De que Alguien Tenga conocimiento De nuestro sufrimiento La lluviosa noche Bebió Sus apenadas Y ligeras palabras Keisuke dio Un paso Delante de Akira Como si estuviera Protegiéndolo Sin ni siquiera Quitar sus ojos Lejos de Motomi Nosotros no somos Herramientas Somos seres humanos Totalmente Hechos Con sentimientos Y una voluntad Nuestra Así que No dejaré Que mates a Akira Sin importar Tiene toda la razón Una amarga fuente Comenzó A tomar El rostro De Motomi Ambos El cazador Y el cazado Estaban Tan fieramente Conducidos Que ellos No podían Afrontar El mover Un músculo Era un dilema Horrible Sus conflictivos Ideales Querían decir Que solo Un lado Podría Llegar Aquí Con vida Nano El cual Había estado Hasta ahora Entonces Simplemente Permaneciendo Silenciosamente Quieto En el lugar Comenzó A mirar Alrededor El rostro De Keisuke Seló También Y el miró Lejos En la carretera Bañada Por la lluvia Ellos podían Escuchar Murmuros De sonidos De múltiples Personas Viniendo En su dirección Disturbiando El tenso silencio Akira Salgamos de aquí ¿Sabes qué? Me parece genial Y buena idea Si además Vamos los tres juntos Yo soy feliz Ya Keisuke Instantáneamente Agarró el brazo De Akira Y trató De De huir Con él Pero Un círculo De soldados Equipados De la cabeza A los pies Con armaduras Negras Salieron De todas partes Completamente Rodeándolos Me cago en la hostia Soy inocente No soy terrorista ¿Vale? Joder macho ¿Cómo estamos? Motomi En el pestañear de un ojo Ellos bloquearon a Motomi En el suelo Y estaban en proceso De arrestarlo Os trajo Emma Los soldados En negro Llevando pistolas Dieron pasos Más cerca Formando Un más duro Círculo Alrededor de Nano A la vez A la vez que ellos A la vez que ellos Se aproximaron Paso a paso Keisuke y Akira No tuvieron otra opción Pero acercarse Más a Nano También Los rojos Láseres De la vista De sus pistolas Se concentraron En Akira Keisuke y Nano Como un mar De ojos De serpientes Akira Keisuke suspiró A la vez que miró Hacia los soldados ¿Y tú? Cuando te dé una señal Quiero que te des la vuelta Y corras Ocúltate en alguna parte ¿Ah? ¿Mada? ¿Ore ni Nain No hay fuerza Que 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 no hay fuerza ¿Algo que va? ¿Qué esuke? Si aún sigo teniendo Los poderes que Lain me dio Probablemente estaré bien Además Si él decide luchar Él miró De lado Hacia Nano A pesar de que La postura del Nano Era rígida Y él miraba Y él miraba Aparentemente vulnerable Él no mostró Ni un solo signo De planear en huir Él probablemente Los enfrentaría Sin el más ligero Sin el más ligero Cambio de expresión Solo como cuando Él apuñaló a Emma A través del pecho Como un arma De un arma De guerra viva Exactamente Lo que el ejército Había querido De él todo el tiempo Iré a por ti Cuando termine Akira estaba A punto de insistir De que él Permanecería con ellos Pero él Aguantó su respuesta Vale Su presencia No haría la más ligera Diferencia En estas circunstancias Los trazos De su increíble Situación de tensión Devoraron lejos Sus nervios Sin advertencia Nano lentamente Levantó su mano izquierda Hacia el nivel De los ojos Sus negros ojos Se arreglaron En los enemigos Delante de él Él trajo La parte trasera De su mano Hacia su boca Y lo lamió Como si estuviera Provocándolos Navi Maldita sea Sus hostiles Miradas instantáneamente Se concentraron En Nano Vamos El momento En el que Keisuke Le llamó Akira Corrió Una tormenta De disparos Consecutivos Sonó cerca Detrás de él Persiguiéndole En una En una surgiente Barrera de sonido Él no podía Evitar Detenerse O mirar Sobre su hombro Él no podía Duramente Creer sus ojos Dos formas Danzaban En su Oscurecida Visión Ellos Se olearon Seguramente A través De la De la lluvia De balas Sintiendo Haciendo caer Los soldados Con precisos Golpes Opinados Por un Por un Poderoso Poder De un Virus Ingerido Por la Batalla Para la Batalla Las dos Figuras Se movieron Como sombras Dadas en Vida Algo Se deslizó Bajo En el Suelo A veces Se deslizaban En lo Alto Sobre Las Cabezas Acabando Con los Soldados Después De otro En una Rápida Sucesión Había Mudos Gritos Y gruñidos El agua Golpeaba Y se deslizaba Sobre todo El mundo Inundado Por la Lluvia Su fiero Combate Hizo que Los soldados Se volvieran Increíblemente Deslizados Y desorientados Hasta que Ellos Comenzaron Disparando Aleatoriamente Como En toda Película Trazos De luz Iluminaron El área Por un Pequeño Segundo Una Y otra Vez Cada Vez Que Estaban Mostrando Como La lluvia Golpeaba Directamente Bajo La Oscuridad Todo Habría Determinado En Cuestión De Segundo De Minutos La Batalla Daba Una Estaba De Dando Solo Dando Solo Un Distante Resonar En Las Orejas De Akira Yendo Donde Los soldados Habían Estado Con Múltiples Hombres Nano Y Keisuke Eran Los Únicos Que Permanecían En Pie Increíble Macho A pesar De que Keisuke Había Estado Permaneciendo Ahí Paralizado Habiendo Olvidado Respirar El Pánico Grito De Keisuke Lo trajo De vuelta A la Realidad A la Vez Que Volvió A la Realidad El Mismo Con Un Carraspeo Keisuke Se Deslizó Delante De Él Entonces Él Escuchó Un Disparo Akira Cayó Su Espalda Golpeó El Suelo El Peso De Keisuke Estaba En Lo Alto De Él Su Rostro Se Estaba Retorciendo En Dolor Él se Sentó Él empujó El peso De Keisuke Para levantarlo Con él Desde que Keisuke Había caído En lo alto De él Él escuchó El sonido De Una estrenadamente Estrecha Respiración Atónito Atónito Por La repentina Pesadez De Keisuke Él sintió Como que se Estaba Volviendo Completamente Rígido Él trató De tener Una clara Mirada Hacia el Rostro De Keisuke Cuando Cuando sus Brazos Dieron Círculos Hacia la Espalda De Keisuke Su Mano Se Sentió Algo Cálido Rígido Él Sintió Su Mano Sobre La Cabeza Para que Él Colocó Su Mano Sobre La Cabeza Para que Él Pudiera Verlo La Lluvia Lavó El Fluido Carmesí Bajo Su Palma Un Violento Escalofrío Corrió A través De Él Golpeando Desde Sus Pies Hasta Lo Más Alto De Su Espina Él Puso Sus Manos En Las Mejillas De Keisuke Y Le Forzó A Mirar Hacia Arriba El Rostro De Keisuke Estaba Contorsionado Con Angustia A la Vez Que Él Tosió La Sangre Se Deslizó Desde Las Esquinas De Sus Labios Los Ojos De Akira Cayeron Hacia Su Cuerpo De Cómo Él Había Permanecido Inevitablemente Contra Akira Incapaz De Soportarle El Mismo Un Rojo Trazo Se Desprendió Junto A su Espalda Justo En El Centro Permanecía Un Agujero Pequeño Y Rojo Él Había Sido Disparado Elevando Su Cabeza Akira Pudo Ver Un Soldado Arrodillándose En El Suelo Carraspeando Sus Últimas Respiraciones Su Pistola Apuntaba En Su Dirección Nano Pateó La Pistola Fuera De Su Mano Y Ligeramente La Lejó De Él Sus ojos Se Movieron Patosamente Hacia Akira Con Una Mirada Despreocupada Él Él No Estaba Sangrando Desde Su Abdomen O Pecho Si No Había Pasado Directamente A Través De Él La Bala Debía De Seguir Estando Dentro De Su Cuerpo ¿Qué Estás Herido Saberna No Hables Se Siente Tan Caliente Él Murmuró Profundo En su Garganta Él Convulsionó En dolor Su Pecho Se Estaba Arqueando Akira Tenía Que Ayudarle Rápido Pero ¿Cómo? No Había Apoyo Médico Aquí Y Ningún Hospital Como Demonios No 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 Dígasme Eso Antes De Que Muera Akira Hay Algo Que Tengo Que Decirte Para De Hablar Tomé LINE Porque Solo Quería ser Capaz De Ayudarte Tanto Tomé Cállate Humedeciéndose Por el sudor Su rostro Era Contenía Una máscara De dolor Keisuke Le dio Un ligero Temblor De su Cabeza Akira Se negaba A dejarle Morir Él Absolutamente No podía Dejar A Keisuke Morir Él Decidió Que ellos Dejarían Toshima Juntos Así que No podía Terminar De esta Forma Al final Solo Teri Lo siento Que inútil Poder Pero Su temblante Mano Buscó Débilmente Por el Tato De De Escaro Fiante Mejilla De nada Por la lluvia De Akira Kega No podía 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 Pero al final No estás Herido Me alegro Que pudiera Protegerte Me alegro Tanto De que Estés Bien Akira Gracias A Dios A punta De sus dedos Cayeron Trazándose Hacia abajo Del lado Del rostro De Akira Como se lo estuvieran Acariciando Toda la tensión Se Cayó Del cuerpo De Keisuke A pesar De que Él seguía Llevando Una sonrisa Akira La tentativamente Nuevo 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 Aún así El cuerpo De Keisuke Se volvió Más frío Y más frío Y el peso En Akira Se volvió Más pesado Y más pesado La lluvia Estaba lavando Todo La vida De Keisuke Que fluyó Que fluyó Lejos De él Akira Descarro Desde su espalda Desesperado Por mantenerlo Con vida Él bloqueó La herida Con sus manos Pero La lluvia Seguía Su tarada Respiración Se detuvo Akira No sintió Nada Todo lo que Quedaba con él Era el hecho De que Él había perdido Algo Ellos Habrían Pasado Cada obstáculo En su camino Hasta ahora Ellos Habían Estado Tan cerca De salir De aquí Y aún así ¿Por qué? ¿Por qué? Su visión Se nubló Los corredores De sus ojos Temblaron Humedeciéndose Con el calor Él deslizó A cerrar Sus párpados Él agarró El cuerpo De Keisuke Hacia él Habría prometido Que ellos Serían a casa Juntos Es que Él llamó El nombre De Keisuke Bajo su respiración Vagamente Diciéndolo En voz alta Sabiendo que Keisuke No podría Responder más Muerte Era lo que Sucedía Cuando tu cerebro Y tu corazón Se detenían Funcionando Nada más No se suponía Que debía ser Nada más Que eso Desde que Nata Kanashimi Sufría mucho Pero mucho el hecho de, además cuando conocí la ruta de Keisuke y todas sus razones para hacer todo lo que hizo yo entiendo muy bien como se sentía si tuviera que decir que personaje sería de Togainu Nochi, tengo claro que yo sería Keisuke lo tengo clarísimo y le he cogido tanto cariño a Keisuke por si ha pasado sus cosas malas en su ruta, sin la menor duda, no me cabe ni la menor duda, pero estaba todo lleno de lag y es un encanto además los de Nitro Plus Chiral son muy cabrones yo pensando que tenía la posibilidad de salvarlo en la ruta verdadera y me acaban de huir en todo el cocoro Dios, Keisuke en serio, lamentablemente tengo que dejarlo aquí, cositas guapas yo estoy sin palabras verdaderamente porque Keisuke para mí era uno de los mejores personajes de todos os quiero mucho, de veras y espero que tengáis un maravilloso día os he llorado, había mucho tiempo, no lloraba con una ruta o con algo sinceramente os quiero mucho ositas guapas espero que paséis un maravilloso día y rip Keisuke como decía hecho y auditore se cueste impache os quiero bye 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 bye